Finalmente la fiesta se cerraba en el Parque Quiteria que forma parte de los grandes cambios que nos mostraba la capital de Litapúa y cada vez se presenta más bella ante los visitantes sudamericanos con sus grandes obras de infraestructura que nos invita permanentemente a recorrerla y admirarla. En la super especial el primero en partir volvió a ser Tiago Weyler para registrar con un tiempo de minuto 52 el mejor registro de la tarde que al mismo tiempo le daba la segunda victoria de la temporada con lo cual se mantenía en el primer lugar del campeonato a los mandos del Evo IX probablemente el mejor del parque acompañado de Eduardo Gómez con quien alcanzaba el segundo logro consecutivo del año. Ronald Fung saltaba la pista desde el tercer lugar de la general aunque su posición inicial lo había asumido desde el principio de la etapa Hitor Galeano. Su tiempo no era alto, minuto 57 y acababa en el tercer lugar de la clasificación de Codasur y cuarto en la general del Nacional. Víctor Rempel no era absolutamente menos que el ganador general ya que también era el ganador de la general del Codasur y desde luego de la clase N4 Nacional luego de haber tenido una jornada para olvidar en Misiones. Justo premio para quien no hace mucho era un espectador y hoy un protagonista. Su tiempo era alto pero ya no había nada que perder pues estaba todo dicho y serían los mejores del campeonato sudamericano. Hitor Galeano fue segundo en Codasur, segundo en su clase, la N4 y tercero en la general del Nacional. Pero tras una jornada negra con atrasos y problemas como los del sábado, las posiciones y los puntos eran muy importantes. Marcaba el tercer mejor tiempo en la superespecial alcanzando una digna despedida. Eduardo Peredo fue el extranjero mejor clasificado y el logro lo coloca también en buena posición en la carrera siendo el cuarto clasificado de Codasur corriendo un rally absolutamente diferente al que el equipo boliviano está acostumbrado. Bien por ellos y por el esfuerzo que supone competir en el Codasur a pilotos que se encuentran en la zona más alejada de las carreras del continental. Diego Domínguez volvía a aparecer con el Kia Rio dando un espectáculo de despedida muy bien recibido por el público que se llegó al circuito de Quisteria para ver a quien defiende los colores del Kia en el Campeonato Nacional Argentino. Finalmente la N4 Lai volvió a traer una categoría en la que por lo general son varios los que inician la carrera pero son pocos quienes la terminan. Más a grande fue el ganador luego de haber tenido innumerables problemas durante la etapa y el segundo clasificado fue François Marret el campeón reinante quien ganó la etapa para sumar puntos en función de campeonato. La clasificación final establecía a Thiago Weyler como ganador del absoluto. El segundo lugar era para Víctor Rempel quien a su vez era el ganador de Codasur que daba a 1 minuto 17 segundos 9 décimas. El tercer lugar para Hítor Galeano quien se ubicaría en el segundo lugar de la N4 por detrás de Rempel a minuto 31.5 cuarto fun estaba a 2.20.9 y el quinto lugar para el boliviano Eduardo Peredo a 2 minutos 53.7.